Esta noticia, yo creo que se abre un nuevo expediente, la posibilidad de un trabajo de investigación para el Condon. Otra vez de Barcelona, como si no le gustara, McLean chitiendo el suelo. Como si no tuviese trabajo, mi querido Diego. Wilson Reed levanta la cabeza y va a cambiar el juego hacia la derecha. Ahí atento estaba Keline Acosta, otro de los que se quiere sumar, de los que se quiere subir a la última lista de Jurgen Kahn, el remate. Toda la fuerza aérea neozelandesa en el área de los Estados Unidos. El cobro hacia el área, William Jarrod se queda con ella, luego le escupe la sueldo por toda la banda izquierda. A velocidad, restando constantemente a Dealdre Jettling, que aunque no tiene como obligación principal la marca, también tiene que sumarse en ese tema. Aquí Josie Altidore va a tener la pelota y va a encarar al área, sigue con ella Josie, el disparo de Josie termina rebotado en Winston Reed. Vaya trallazo que se llevó el capitán y número dos de Nueva Zelanda. El rebote favoreció a los Kiwis y otra vez arrancan a toda velocidad. Le daba cabeza, atenta estaba la saga y luego Sacha Clexton con el complemento. Ahora sí conectando muy bien con Michael Bradley y saliendo rápido con Josie Altidore, que se equivoca terriblemente. Me deja la pelota Clayton Lewis, el 15, el del Oakland City. Con la pared intentaba Chris Wood habilitar y después... México contra Panamá, regresamos allá, a Washington. Perfecto muchachos, nos mantenemos en contacto más adelante. Regresaremos al Toyota Park, aquí estamos en el RFK Stadium. Juan Carlos Osorio me acaba de informar que el profe Sierra, Humberto Sierra, su auxiliar, está presente aquí en el estadio, observando a los Estados Unidos. Pues por lo pronto ya anotaciones, aprieta poquito Estados Unidos. Este jovencito va a ser un proceso. Ahora él pensó que era el tiempo para traerlo a ver cómo andaba y mira lo que está haciendo. Mira, no sé si va a ser titular, pero va a estar en el proceso de los 22. El 5 del Este, 4 del Centro y 2 del Pacífico en las distintas cadenas de Univisión. Ya se pasó el agobio en la cabaña de Estados Unidos. Ahora viene Nueva Zelanda con el balón por abajo, bien contenido, por cierto, ¿verdad, Bisler? No están las máximas figuras de la selección. Creo que hay muchas cosas que se han combinado, tal vez, para que hoy... Martes a la noche. Exactamente. Hayan unas 10.000 personas presentes aquí en el estadio RFK. De cuates, ¿eh? Yo creo que no llegamos a los 10, pero bueno. Ya te preocupes, Raúl, que en Columbus me parece que va a haber casa llena. No, 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 yo... Me queda claro que los boletos se han agotado. Acá viene Nueva Zelanda con el balón. Y ahí apareció la pierna de Bisler. Todavía Colby con el esférico levanta la cabeza y traza hacia la izquierda. En donde quedó Clayton Lewis en el centro a dos puños. Ahora sí, William Jabrow se metió. No hay modificaciones tácticas en cuanto a Nueva Zelanda. El que ingresa, Lewis Fenton, a jugar como carrilero por derecha en lugar de Liam Graham. Y Henry Cameron en el centro en lugar de manera de Oceanía. Y si gana esa final, que será partido de ida y vuelta contra el ganador del otro grupo, entonces estaría clasificándose para el repechaje contra el quinto de Conmebol. Ahí va Henry Cameron. No se pudo que estén en el área. Jonesy y también Julian. El balón iba hacia allá, pero ahí estaba Andrew Durante con la cabeza. Y luego el intento de salida y el complemento para que arranque a toda velocidad por este lado. Y no se pueda quedar con ella. Lewis Fenton. La robó muy bien Keline Acosta. Y luego la circulación hasta más. Bissler sin problema para el arquero de San José. Earthquake. Y recuerden que Nueva Zelanda ya disputó dos mundiales. Estuvo en España 82 y también se clasificó para su camino. En marzo, Nueva Caledonia y Fiji. Son los dos equipos que tiene como rivales en ese triangular donde debe quedar primero para pasar a la final de la zona de Oceanía. Se equivocó Keline Acosta y dejó la pelota a la mitad del campo y arranca Chris Wood. No le cedieron el balón. Prefiere aguantarlo un poquito Nueva Zelanda para tener la salida con Lewis Fenton. Ahorgar hace mucho tiempo que no venía y ahora está otra vez de vuelta. Aquí en esférico va hacia el frente buscando a Sacha Clexton. No puede pasar entre tres piernas neozelandesas. Se interpusieron. Y después de Andre Yendlin que va a corregir para Lyndon Guch. Este es de nuevo Sacha Clexton con Michael Bradley. La circulación para Danny Williams. Este juego. Este es de nuevo Sacha Clexton. Intel de La Ciudad de Dorenti, New Zealand. Switching play, they're using the width of the field. In they come once again. And Tanyala pasa once again. In they come with the cross hustling in there. Tanyala again clears it away. New Zealand with position Clexton Lewis. qué sí en el 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 y colina se va a que das well for fiji and taniyala loses it away and the free kick given card will be shown to taniyala wanga for that foul on clayton lewis of new zealand clear it so beautifully and the true pass looking for clayton lewis racing back ramirio takiata for the fiji side and the corner kick given station they are going slow into attacks and keeping possession on the flanks. in comes the corner kick and chris wood climbing high again it was marco rojas the second goal scorer clayton lewis beautifully the new zealand side again all in attack now. Declan Wayne, Andrew Durante, Tremata Lucas They're using the width, the defensive line of New Zealand beautifully And again the true pass for Chris Wood